¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada cuesta velar por quien comparte sangre con uno. Ojalá hubiera podido con nuestra hermana Catalina. ¿Cómo se encuentra? Sois mi fortaleza. María. No está bien. Nuestro hijo está bien. Son cegaos. Tranquilizado. El teso después de los reyes ha de ser despidados. No tenéis defecto, Fernando. Estabais en un cierto. Teso después, un rey ha de ser cual. Hermana, cuento a él de nuestro reencuentro. Por fin estáis aquí. Abracémonos al fin como hermanas. Somos una familia. Así han de verlo todos. Mi hermana y vos con ella. Y no os preocupéis. Velamos por vos. Os presento al nuevo archiduque de Austria. Mi hermano Fernando. Seréis reina de Francia. Pienso en entregarme a Dios. No, no, no. Lo ha causado Francisco. Su bajeza no puede ser. Por Dios. Me cumple. Ese compromiso. Nunca nos ha costado ser Yirma. Si fui demasiado peligroso con vos, os pido que no me lo tendréis en cuenta. Te lo haré. Permaneceréis aquí. Gobernando los Países Bajos. Y verán emperatriz. Mieresía. Seréis rey de romanos. Mi sucesor. Todos debemos ser. Doy gracias a Dios por haberos herido de mí. La vuelta de Leonor y vuestra compañía han sido un mejor que cualquier hombre. Me voy. ¿Pensáis alguna vez en nuestra infancia? Yo sí, un poco. En Marilas. En algunos niños todos juntos. Me gustaría volver a él. Quedaos entonces con Leonor. Recuperemos el tiempo perdido. No me abandonéis. María. ¿Os acordáis de las palabras de nuestro abuelo Maximilian? Todos debemos ser uno. Compartiendo los dos mismos fines. Amin. 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 Y amin. Gracias.